Un atropellado este lunes cuando perseguía a dos asaltantes, terminaba ya sus estudios universitarios este año. Él estaba planificando crear su propia empresa en compañía de su mejor amiga. Trabajábamos juntos y bueno, por eso éramos buenos amigos. Una persona asociable, amistosa, bien, era cuando tenía sus parciales, él se encerraba a estudiar. Estudiaba acá en la universidad y le faltaban dos semestres para salir. Estaba en sus prácticas y trabajaba también en sus tiempos libres. Quería montar una empresa allá en Sucre para poder ayudar a él y a su familia. Teníamos que vernos ayer con él, pero por cosas de trabajo que lo llamaron de emergencia, lo habíamos postergado para martes o miércoles, como él me dejó. Anteriormente ya había sido asaltado y él no era una persona impulsiva a querer seguir a los ladrones. Él se quedaba quieto, él era asustado, se asustaba de todo.